El embajador de Irán hoy se ha negado directamente a estrechar la mano de la reina Letizia. Vamos a ver ese vídeo. Embajador de la República Islámica de Irán. Embajador del Reino de Tailandia y señora Kanyapá. Pues teniendo aquí a una mujer como la señora Rubio, pues queríamos saber su opinión. ¿Qué opina usted de estos gestos a estas alturas de la película, señora Rubio? Pues no sé realmente, no sé qué pensar. Quiero decir que es una cuestión de protocolo. Si tiene que dar la mano, da la mano. Si en ese país resulta que eso es un signo de respeto, pues porque, por ejemplo, los japoneses no dan la mano. Es que no sé bien el contexto. Yo no sé a este señor si otras veces a otras señoras les da la mano, no le da ninguna, no lo sé. O sea, yo creo que todos merecemos el mismo trato. Y que luego, pues eso sí, los países tienen su forma de saludar típica. Desde luego Irán, en el caso de la mujer, no destaca por la igualdad. Pues voy a ponerle otro vídeo, señora Rubio. Dice el rey Felipe contesta con un vamos tirando a las felicitaciones del 56 cumpleaños. Véanlo. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos tirando. Muchas gracias. Pues se lo dejo todo a usted, señora Rubio. ¿Qué opina de esto de vamos tirando? Pues tampoco, tampoco se hay que opinar porque yo cuando cumplo años digo eso. O sea que lo que pasa es que yo no estoy en las circunstancias que está el rey. Realmente está pasando, supongo, un cumpleaños y una temporada francamente mala con todo lo que está saliendo, en fin, de su vida privada y de las cosas de su señora. Así que bueno, si tiene el humor de decir que vamos tirando, pues él verá. Pero realmente en España sabíamos, mucha gente no estábamos muy contentos con Leticia, pero nunca nos pudimos imaginar que las cosas llegaban a tanto y lo que todavía queda de salir. Así que bueno.